La fecha esperada está cada vez más cerca. Santa Iglesia Catedral, el Calvario y la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús recibirán la visita del Patrono de la República. Atrás han quedado las majestuosas carrozas, mas no la devoción del pueblo católico que cada 5 de agosto acompaña la imagen titular del Divino Salvador del Mundo. ¡Gracias!